¿Qué está haciendo? La vio a la cámara, me la vio. La vio a la cámara. Me estaba vigilando, sabía todo. Mirá, señala. No, se está riendo. De verdad estamos súper cansados de que el payaso aparezca y vuelva a aparecer. Y no sabemos cuál es el fin. Ya hemos pasado porque nos secuestró. Hemos pasado porque nos roba cosas. Nos ha robado el auto. Todo con la excusa de que quiere que descubramos cuál es el misterio de su familia. No sé cuál es el misterio de su familia. Si lo tuviera acá enfrente al payaso, le diría, ¿cuál es el misterio de tu familia? No podemos resolver cuál es el misterio de tu familia. Para mí, esto ya me cansé. Necesitamos dar un fin a esto. No sé qué decirte. Si viene un milace de payaso te dice a vos que tenés que ayudarlo a descubrir el misterio. Y no sabés el misterio. Pero yo le juro. La gente nos está ayudando. Yo leí los comentarios. La gente nos puso lo de los... Me hablan al Instagram. Me dicen lo del hermano. Que eran dos y ahora es uno que hay que descubrir. Y te lo dicen a vos todo el tiempo en los videos. Si vos no sabés, yo no lees. Tenés que leer más. Si yo tuviera la respuesta a esto, esto ya se hubiera solucionado. Ya no habría más payaso. Ya no habría más miedo en todo esto. Ya no tendríamos más miedo. Estaríamos haciendo otro tipo de videos también. No solamente esto de mostrando el payaso. Pero todos los días está apareciendo el payaso. No hay forma de que no aparezca. No sé qué podemos hacer. Se aparece todo el día porque no pensamos algo. Una trampa. Algo para hacerle. Es buena esa idea. Para agarrar, no sé, algo. Un pozo. Es buena idea. Esperá. Él siempre intenta entrar a la casa. Creo que una buena manera sería hacer una trampa. En las entradas de la casa. En las entradas. Tipo, poner en las puertas. Poner cintas. En las ventanas. En las ventanas. Poner pegamento para que él quede pegado, por ejemplo. O poner cintas. Hilos en el piso para que si él entra, tropiece. Si él llega a entrar a la casa, se va a topar con nuestra trampa. Y lo vamos a agarrar. Y cuando lo tengamos ahí, vamos a sacarle la máscara y poder descubrir quién es el payaso. Ok, chicos. Vamos a ir a buscar instrumentos para empezar a hacer estas trampas. Quiero agradecer a toda la gente que nos está ayudando con las pistas. Quiero decirles que yo leo los comentarios. Así que todos los que sigan ayudando con las pistas van a aparecer en el próximo video. Así que muchas gracias por esa duda. La primera trampa que se me ocurre es poner vasos en la entrada. Cosa que si el payaso intenta pasar, él va a pisar los vasos y va a hacer ruido. Y ahí no vamos a enterar cuando él esté. Acá tengo muchos vasos guardados que es de otros videos. Esto nos puede servir para cazar al payaso. ¿Vos decís que va a funcionar esto? Sí, porque hay que imposibilitar su movilidad dentro de la casa. Mientras más cosas pongamos, es mejor. Sí, aparte esto como que va a hacer ruido cuando entre. Porque él puede aparecer en la noche y nosotros nunca nos enteramos. Y esto sería una buena manera de que él haga ruido en caso de que quiera entrar en la casa. Uy, se me hace muy difícil llevar tantos vasos. Octi, vení a ayudarme. Llevar esos vasos y vamos a ponerlos por la casa. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos todo? Sí, 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 vení. Tráelos, tráelos. Vele que vamos a hacer la trampa. Esto va a hacer ruido. Entonces vamos a poner por toda esta ventana, vamos a poner vasos. ¿Una torre para arriba o para abajo? No, podríamos hacer como una torre, o sea, que sea como un poquito alta para que tenga que sí o sí topezar con ella. Yo le voy a ayudar a él. Dale, veníte, veníte. Ey, vení, ¿por qué no nos ayudas? Ahí voy, voy. Vengan todos al lugar. Yo no los puedo ayudar. Si no, no les muestro las trampas que vamos a hacer. Ahí Abel se va a estar encargando de filmar todo. O sea, ¿cómo sería eso? ¿Que el payaso vaya a entrar y le da? No, esto es serio. Pero quiero ver si sonaba. Lo hice a propósito. Obviamente decía que lo hiciste a propósito. ¿Me ves la cara de estúpido? No, de payaso. No, no, diga eso, estúpido, de verdad. Esto es serio, de verdad estamos tratando de pensar pistas. Abel, no te tenés que tomar esto un chiste porque también vas a ser perjudicado para ese payaso. Amigo, pero tenemos que relajarnos. Hay que relajarse también un poco. No, 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 acá no hay tiempo de relajarse. Primera trampa ya hecha. Lo que hicimos entonces fue poner estos vasos acá. Cosa que si él llega a abrir la puerta, él sí o sí va a tener que tropezar y esto va a hacer ruido. Y nosotros vamos a poder agarrarlo al payaso. La segunda trampa que vamos a hacer, que pensamos, es esta. Vamos a agarrar hilo y una tijera para ir cortando el hilo y empezar a poner por diferentes partes de la casa para que él no tenga acceso, para que él se trabe. ¿Entienden? Como una especie de rayos cuando una persona tiene que ir pasando, pero claramente muchos hilos para que él se tenga que tropezar y no pueda pasar por la casa. Ya va, Ale. ¿Y qué tal si le amarramos a los hilos, le ponemos como cubiertos y cosas así que hagan ruido? Si él la tropieza, van a sonar. Sonar, también. Claro. Bueno, acá voy a agarrar los cubiertos para que los pongas guindando con las cosas que van a sonar. Vení, tengo una idea. Vamos a ponerlo por atrás de la planta y lo atamos a la mesa. Entonces, si va para la escalera se va a escuchar. Sí, es buena idea. Vamos, vamos. Ok, vamos a estirar el hilo. Queda doble, ¿entendés? Vamos a ponerlo acá. Segunda trampa ya hecha. Bueno, yo supongo que esto vendría a ser como esta función. Si el paleto llega a estar acá, se tropezaría y caería. Y en ese momento podríamos sacar una máscara. Ahora vamos a hacer de poner más hilos. Tenemos que llegar de hilos por todos lados. Vamos a hacer lo mismo ahí. Acá, mirá acá, acá, acá. Podemos atar un hilo en esta parte. Hilo pasamos hasta el otro extremo de la casa. Atémoslo. Atémosle a una hornalla. ¿A la hornalla? Sí, a la hornalla, a la hornalla. Ok, ahí estamos llegando. Vamos a atarla ahí. La tijera necesito, ¿dónde quedó? Pasen la tijera, chicos. No, no, cuídate, cuídate, cuídate. Casi está ahí la trampa. No lo vi, no lo vi. ¿Ya quedó, no? ¿Terminaste? ¿Quedó bien? Bien, creo que quedó bien. ¿Quedó tensa? Perfecta. Ok, esta es otra trampa que ya pusimos. Tenemos que empezar a pensar más trampas. Ok, siento que acá podríamos poner algo que suene. Bueno, lo que yo voy a hacer acá con Octi es que vamos a agarrar nuestra idea de los cubiertos y vamos a atarlos al hilo. Vamos a atar muchos para luego hacer algo que suene. O sea, que haga mucho ruido si lo tropieza. Claro. Es lo que queremos hacer. ¿Y por dónde pensás que podamos meterlo? Ponerlo desde allá de donde se pone la cámara del trípode. Ok, desde el trípode hasta acá, más o menos. Lo podemos atar como a la escultura esta o lo podemos también atar otra vez a la cocina. y al payaso ingresar, mover la puerta, automáticamente sonarían los cubiertos. Creo que acabamos de lograr de hacer la mejor trampa hasta ahora. Miren cómo suena. A ver, intenten moverlo un poco. Suena bastante, creo que con esto... Suena como una campana en una iglesia. Sí, literalmente. Suena como sonidos de campana, sonidos muy fuertes. Entonces, atemos esto acá y en caso de que el payaso abra la puerta, sonarían estos cubiertos. Vamos a poner una cámara acá. Creo que está bien este nomás. ¿Así solo o crees que puedo... Tipo, el muñequito. Sí, el muñequito como ahí como... Para que él no pueda verlo tanto. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Creo que hay esa punta como para allá. Y ahora es porque tenía uno de allá. ¡Páranes! ¡Cuidado! ¡Uy! No, casi cae con la trampa. Ahí voy. Ok, y faltaría... Cuidado. Otra cámara acá. Acá estoy preparando una. Perfecto. Esta queda perfecto para en caso de que él entre por allá. Clase de la puerta y se ve la trampa. Ok, chicos. Yo creo que es momento de relajarnos, de ir arriba a jugar play, a distraernos un poco. Ya creo que con esto es suficiente. Es una buena barrera. En caso de que él aparezca acá, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a enterar. Porque o sonaría eso, esto caería. O sea, lo podemos atrapar. Y si entra y viene, ¿qué hacemos? No, no, no. La idea es que venga. Y así lo vamos a atrapar. No, la idea es que no venga. O sea, en caso de que venga... Claro, en caso de que venga, simplemente lo vamos a dar cuenta. Y ahí sacarle la máscara, ¿entendés? Yo creo que con esto es mejor si viene, porque lo vamos a costurar y al fin saber quién es. Claro, es buena idea sacarle la máscara. Bueno, yo me voy para arriba. ¿Quién me acompaña? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos, vamos. A ver quién. Vamos. Qué bueno que gano. Le gano, le gano. ¿Eso? ¿Qué fue eso? ¿Escuchan eso? ¿Están escuchando? No, 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 no. No lo he escuchado. No, no, no. Son los sonidos del coso. Del coso, del... De la trampa que usamos. De los tenedores. Cuchilla, bolta, cuchilla, bolta. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ah, tengo miedo. ¿Qué hacemos? ¿Está ahí? Tengo miedo. Esperen, esperen, esperen. Yo le corro que escuchó por ti. Era muy burrido que hicimos de la trampa. No, no, nada. Está todo igual que antes. Cámara, cámara. Vamos a ver las cámaras, vamos a ver las cámaras. A ver. ¡No! ¡No, es el palazo! ¿Apareció? Sí. ¿Pero pudo entrar o no? No sé, vamos a ver. Obviamente fue el palazo el que hizo ruido. ¿Aca? Mirá, mirá, mirá. Pero no, los vasos también. No entró por ahí. No, no sabemos, no sabemos. No, se fue. Fíjame uno en la otra cámara. Fíjame uno en la otra cámara. ¿Puedo verlo? No, no se ve nada. No, no entró a la casa. ¡Se está abriendo la puerta! ¡Se está abriendo la puerta! No, 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 no. Sí, 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 es el palazo. Ahí fue el ruido. De los tenedores. A ver, si los agarra. Se abrió la puerta. Se dio cuenta de las trampas. Claro, está pasando por abajo. Se dio cuenta. Pero ahora está por acá. ¿Estará dentro de la casa? ¿Estará dentro? Espera, espera, espera. Mirá, está pasando las trampas. ¿Qué está haciendo? No vio la cámara, no la vio. Sí la vio. Sí la vio. La vio la cámara. No estaba vigilando, sabía todo. Mirá, señala. No, se está riendo. No. Más de repente lo que empezamos. Mirá, mirá. ¿Qué está por ahí? Se dio cuenta de todo lo que hicimos. A ver. ¿Sabes qué estábamos esperando? Mirá, mirá. Y empezó a hacer los ruidos. Ahí fueron los ruidos, ¿ves? Pero los hizo propósito. Sí. Le agarró y a ver qué. Y se fue. Se fue. A ver, ponemos afuera. Ponemos afuera. No, 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 no. No debe estar. No, no, no. Cierra la casa. Chicos, este video va a terminar acá. Por favor, si saben alguna pista, por favor, díganos. Vamos a estar espiando afuera a ver si hay algo. Pero por favor, si ustedes saben algo, díganos. No, 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 no.